¿Estás a tope de trabajo? Un poquito, un poquito, un poquito. Un poco estresada. Bueno, pero duermo bien, que por lo menos... ¿Por qué sí duermes? Oye, me... Mira, el comentarios, mírale. ¿Por qué sí duerme? Anda, que... Es que me salió... Parecí Pepa y Abelino. Es que... A ver, que no ha empezado la tertulia. ¿Qué pasa, Juan? Pero decir, es que yo creo que a lo mejor duermes de más. No. No, yo te... Pero a mí, te voy a decir una cosa, porque muchas veces nosotros empezamos aquí un un poco a discutir y es un poco como en broma. Pero esto tengo que decir y reconocer realmente, y seguramente sin razón, que me molesta profundamente y de verdad. ¿El qué? Tu facilidad para el sueño. Es una cosa que de verdad... Porque tú no la tienes. Desgasta mucho porque... ¿Pero cómo te puede molestar eso, Juan? Claro. Pues mira, por ejemplo... Pues porque le da rabia porque él es una ansia. Es una ansia viva y no puedes relajarte. Y yo me pongo encima de la cama, me pongo las manos así como si estuviera muerta, me duermo doce minutos y me reseteo. A ver, Cristina, tú... A ver, te lo voy a explicar y a lo mejor yo tengo razón, pero a lo mejor alguna parte de España sí me puede dar razón. A ver. Me puede dar la razón. Tú imagínate que estamos en una discusión o hemos tenido algún tema de tensión laboral o lo que sea, ¿vale? Y entonces, a los 30 segundos de acabarse la conversación de cualquier discusión, haces así y dices, bueno, vale, sí. Bueno, no se ha acabado. Y se vuelve. Y entonces tú te dejas ahí totalmente en alto como diciendo, bueno, ya va congado. Bueno, es más, hay veces que no he esperado ni los 30 segundos. He dicho, yo ya he terminado. Con una facilidad impresionante. Y la verdad es que a mí me parece muy desquiciante, me parece muy mal y yo creo que esto es algo que yo creo que es fácil de entenderme a mí. Yo te entiendo. Los que dormimos mal... Yo no duermo nunca. ¿Qué tal dormís?